Estadio Marte R. Gómez que será otra vez escenario de un partido oficial donde vuelve Correcaminos a casa después de una victoria muy importante que aquí le platicamos y que tuvimos actores y protagonistas también en audio de lo que sucedió el pasado fin de semana, el pasado sábado por la tarde en la cancha del Estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde ganó 1 por 0 el equipo que dirige Pepe Treviño. Así que, bueno, para esta jornada número 11 en el Estadio Marte R. Gómez a las 20 horas se conserva, gracias a la respuesta y apoyo de la afición, la promoción especial en preventa solamente de 2 por 1 en todas las localidades. Esto quiere decir que si compran la entrada únicamente este jueves en Taquí del Estadio Marte R. Gómez, el horario de atención será 9 y 19 horas, el viernes la venta será normal en la Taquí del Estadio a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, bueno, también tomar en cuenta que tendrá los bono VIPs esta promoción jueves y viernes, pueden comprar también boletos adicionales al 2 por 1 en la zona que le corresponde o incluso también pueden comprar boletos en las zonas, si por ejemplo usted tiene un bono VIP de platea, puede comprar 2 por 1 en sombra o 2 por 1 también en la zona de preferente norte o sur, la que usted prefiera. Y bueno, el escenario se va a presentar inmejorable, el equipo de Potros está en los primeros lugares de la tabla, es el que recién ascendió, recordamos venciendo deportivamente en la final de ascenso de la segunda primera, el equipo de Tampico y que se instaló en esta instancia haciendo un esfuerzo importante por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México para mantener el equipo, presentar un escenario que incluso ya ha sido un estadio que ha albergado a lo largo de lo que han sido las últimas jornadas, encuentros del máximo circuito de la Liga Vancomer, el equipo de Toluca lo ha utilizado, esto quiere decir que es un estadio funcional y que merece la oportunidad para que los aficionados puedan acudir y apoyar el próximo viernes al equipo de casa, al equipo de Correcaminas. Bueno, este partido lo está preparando el equipo local, el entrenamiento del día de hoy será a las 8 de la mañana con 30 minutos en el estadio Marte R. Gómez y posteriormente acudirán al estadio universitario, Eugenio Alviso Porras, allá en la Loma, para realizar una actividad de responsabilidad social en conjunto con la Dirección de Servicios Sociales y Valores de la Universidad, la Máxima Casa de Estudios de nuestro Estado y en conjunción también con Voluntad contra el Cáncer. En otra información, bueno, pues vamos a hablar del reporte disciplinario de la Comisión que regula este tema en la Federación Miquiana de Fútbol dentro de la jornada número 10, lo que arrojó este reporte. Fueron un total de 7 jugadores sancionados, todos se van con un partido de suspensión, son los siguientes, Carlos Calvo de Atlante, Alfonso Tamay del equipo de Tampico, ellos por conducta violenta, mientras que Alan Mendoza de Dorados y Carlos Cuevas de Cafetaleros recibieron una segunda amonestación en el mismo partido. Cristian Tobar y Fernando Hernández de Tampico Madero, así como Charles Monsalvo de Cheslaia, se van por ser culpables de juego brusco grave, por cierto, el equipo de Tampico, ayer no lo puntualizamos, pero terminó con 8 jugadores, el partido que perdió ante el conjunto de Zacatepec. Es complicado lo que está viviendo allá en el sur el equipo de T.M. Jaiva Brava. Por otra parte, en el máximo circuito fueron solamente 3 jugadores sancionados, sin embargo, 2 equipos le dan mucho trabajo, más bien 3 equipos le están dando mucho trabajo a la comunidad disciplinaria y en un momento le voy a decir por qué. Porque bueno, Marcos Andresa González del equipo de Necaxa se va a un partido por juego brusco grave, los otros 2 son Jorge Daniel Hernández Govea del Club Pachuca y Freddy Inestrosa del Santos, 5 amonestaciones acumulan en el torneo y se van suspendidos un partido. Sin embargo, bueno, la comisión disciplinaria inició un proceso de investigación contra el Club Jaguars y de por sí, bueno, José Saturnino Cardoso ya se fue, ahora sí, ayer lo dieron de baja, se renunció, lo despidieron, pero ya no es más director técnico, después de la novela que se vivió la semana pasada, usted lo recordará, que fue incluso hasta penosa, porque todos supimos que el revirar esta decisión que se dio en torno al mismo Cardoso fue por una situación económica que no puede cubrir el club, sin embargo, la situación ya no está soportable dentro de la institución, porque la relación no existe ya deportivamente hablando, a lo mejor puede ser que en el tema personal, en el tema de grupo, no tenga ninguna objeción el equipo, porque ellos mismos fueron los jugadores los que pidieron que José Saturnino también regresara, que no se fuera, abogaron por él, en fin, no le echaron la mano y ahora después de perder 3 por 0 ante el equipo de Cruz Azul, se va, pero hay una situación que dio incidentes con el grupo de animación, tanto en la explanada interna como en la tribuna del Víctor Manuel Reina, durante y después del partido de esta jornada número 9 allá en Tuxtla Gutiérrez, entonces seguramente va a venir o un aviso de veto o un veto, pues es lo que más o menos por ahí opera. También en el tema de la comisión disciplinaria, bueno, se presentó solicitud de inconformidad por parte del NECAXA, por expulsión de Marcos González, quien acabo de mencionar, y también abrió otra solicitud de inconformidad del equipo de los rayos del Monterrey por la expulsión de Dorlan Pabón, así que bueno, pues estaremos pendientes de cuál será la resolución respecto del tema. Bueno, procedió la de rayados, nos está llegando la información, sí, ok, entonces quiere decir que sí, Dorlan Pabón estará habilitado para jugar esta mitad de semana, así que sí procedió lo de Dorlan Pabón. Lo decíamos ya de José Saturnino Cardoso, se va del equipo de los jaguares de Chiapas, y hay actividad ya así, rápido, lo dijimos el día de ayer, mucho en cuanto al tema del balompié mexicano, porque hoy arranca la jornada número 10, mitad de semana, con actividad que se va a verificar de la siguiente manera, los partidos programados para el día de hoy, Monarcas Morelia que está en el fondo de la tabla porcentual, necesita ganar y va a enfrentar al equipo de Pachuca, por otra parte, la máquina celeste de Cruz Azul a las 19 horas recibe al equipo de Toluca, Chivas enfrenta a Tigres, Puebla enfrentará al conjunto de los tiburones rojos del Veracruz, y Necaxa recibe a las Águilas de la América, todavía sin entrenador. ¿Y quién cree usted que se está candidateando? Bueno, por ahí apareció Manuel La Puente, aparecieron otros personajes del balompié que, bueno, son lo mismo, pero, no digo renovado, pero sí reciclado. Bueno, Rubén Omar Romano se perfila como uno de los posibles directores técnicos, o el posible director técnico del equipo de la América. Que Dios los agarre confesados y que los salve, y que, bueno, la verdad no es, es un técnico que tiene mucha suerte, siempre lo he dicho, no sé si tenga un gran ángel o tenga un gran promotor, no sé qué es lo que pase con él, pero no ha ganado nada en el fútbol mexicano, y es un técnico cotizado, pero repito, no ha ganado nada en toda su historia, Rubén Omar Romano, y si no, pregúntenle a la gente de Cruz Azul cómo les fue con él, y bueno, a otros equipos también. Vamos a hablar de cosas también muy agradables, que si bien no dio los logros que en alguna ocasión ya se obtuvieron en torno al deporte paralímpico, pero es digno de aplaudir por lo que representa el esfuerzo, y sobre todo el ejemplo que son para todos nosotros los atletas que lograron dentro de la delegación mexicana que se presentó en Río de Janeiro, que ya terminó los Juegos Paralímpicos, con 15 medallas para ocupar el puesto número 29, Edgar Navarro fue el único que consiguió plata y bronce en pruebas de atletismo, fue el único doble medallista, Natación, Gustavo Sánchez, Juan Ignacio Reyes, Hidora Mitzi González, también por ahí María de los Ángeles Ortiz en atletismo, Amalia Pérez en levantamiento de poder, los judokas Lenia Rubalcaba, Eduardo Ávila, todos estos nombres hay que irlos teniendo presentes, porque son parte de un ejemplo y de una generación, y sobre todo de un esfuerzo muy importante, que muchos de ellos, se lo voy a decir así, trabajan por su cuenta, muchos de ellos se entrenan por su cuenta, logran las marcas que tienen que tener, valga la redundancia, para poder estar en estos eventos, y al final lograr estos resultados. Ha habido mejores, ha habido mejores, y esto nos enorgullece al final de cuentas, porque hay una constancia respecto del tema, porque recordamos, por ejemplo, en Montreal de 76, fue la primera ocasión en que México asiste a un tipo de justa paralímpica, la delegación nacional sumó 45 medallas, fueron 16 de oro, 14 de plata y 15 de bronce, en Seguro 88 fue la mejor actuación, con 51 medallas, fueron 26 de oro, 19 de plata y 6 de bronce, las de Londres, las más recientes, fueron 21, con 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce, en Beijing fueron 20, con 10, 3 y 7, así que son las más recientes, pero al final, es digno de reconocer, este tema, del deporte paralímpico, en todas sus modalidades, las disciplinas, todo lo que se tiene en torno a él, los logros que se han ido dando, a lo largo de estos 3 semanas, 2 semanas y media, para ser exactos, pues son para aplaudir, en información de la NFL, de fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el día de ayer cerró con un gran partido, y fue muy emocionante, sobre todo porque, llegó un momento en que los Chicago Bears, en el Soldier Field de Chicago, parecía que podían emparejar, en los primeros 3 cuartos, el encuentro ante el equipo de Philadelphia Eagles, sin embargo, bueno, pues el equipo de Philadelphia, termina ganando 29 puntos a 14, una desafortunada lesión, por parte del mariscal de campo, del equipo de los Chicago Bears, lo hace que salga, y bueno, la realidad es que, no solamente fue, sino fueron varios jugadores, que salieron lesionados de este encuentro, que fue muy duro, fue de mucho golpeo, si de por sí el deporte del fútbol americano, de las tacleras es así, bueno, pero, ayer fue un partido rudo, 29 de 14, gana, y con esto se cierra la semana número 2 de la NFL, y ya pasado mañana, inicia otra, la número 3, bueno, la información del Gran Premio de Singapur, hablando del emperador de los deportes, el automovilismo, se corrió este fin de semana, y Nico Rosberg, se llevó el primer lugar, Danielo Richardo, se quedó con la segunda posición, y Lewis Hamilton, en el tercer sitio, dentro de, y a esta que es la recta final, de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, se abre una pausa, para iniciar la siguiente semana, este fin de semana no hay actividad, para que el Gran Premio de Malasia, el día 30 de septiembre, el 30 al 2 de octubre, el 2 de octubre será la carrera, que es, si no me equivoco es domingo, bueno, sí, es domingo, bueno, pues se va a llevar a cabo en el circuito de Sepang, en Malasia, este, este, que será, pues ya prácticamente, el, la antesala, muy cerca ya, de que venga el Gran Premio de la Ciudad de México, bueno, ya para concluir, en la información deportiva, en este primer bloque, vamos a hablar de, el béisbol de grandes ligas, y vamos a intensificar este tema, porque ya se viene el cierre, y, muchos equipos de los populares, van a estar, y le digo de los populares en México, van a estar presentes en los playoffs, en, en búsqueda del Clásico de Otoño, y bueno, Boston, Red Sox, estará enfrentando al equipo de Baltimore Orioles, Chicago White Sox, va contra el equipo de los Philadelphia Phillies, Mets contra Atlanta, Kansas City Royals, los actuales todavía campeones, van contra el equipo de los Cleveland Indians, Yankees contra Tampa Bay, este es de la misma división, de la liga americana, Washington contra Miami, Cincinnati, el equipo de los Reds, contra los Cubs de Chicago, el mejor equipo de grandes ligas, de hecho ya está calificado, a playoffs, con tanta antelación, imagínense, barrió, la liga nacional, y su misma división, el equipo de los Cubs, que va a luchar contra sus propios fantasmas, para ver si puede después de, déjalas, hay quien se asusta, porque hay, veintitantos años de no lograr un título, y demás, pero créanme, los Chicago Cubs, tienen décadas, y décadas, y décadas, e incluso no llegan ni a una serie mundial, y ahí sigue su oficina, a los angelinos de Los Ángeles, están enfrentando a los Rangers de Texas, los Rangers también de los mejores equipos, de la liga americana, y Detroit ante el equipo de los Minnesota Twins. En la información deportiva en esta mañana, Claudia Vázquez, regresaremos con la mesa de análisis, muy interesante para que usted se quede con nosotros, por lo pronto regresamos contigo a los micrófonos, para continuar con más de ORT Noticias, buen día Claudia. Buen día José Vélez Azad, y claro que sí, más adelante, pues de nuevo cuenta el pendiente, después de las ocho de la mañana, pues al pendiente de toda la información deportiva, y de esa mesa de debate.